El director de comercio de Tochimilco dio a conocer las actividades que se realizarán en pro del mes patrio, las cuales iniciarán el día 14 de septiembre con la tradicional cabalgata a partir de las 8 de la noche y en donde participarán alrededor de 600 jinetes de todos los barrios. El comité de las fiestas patrias de Tochimilco es la cabalgata que partirá a las 8 de la noche en donde se recorrerán varias calles del municipio de la cabecera de Tochimilco. De esta manera estaríamos llegando, estaríamos partiendo alrededor de las 8 de la noche con la cabalgata acompañado de la reina de las fiestas patrias y las dos princesas, un comité de caballerangos de aquí del municipio, las autoridades municipales, en donde en esta cabalgata, a diferencia de otras cabalgatas que se realizan en la región, aquí son acompañadas por antorchas, que ayudan ahí a darle vista, porque es un evento nocturno, ayudarle vista a la cabalgata acompañado de banda, de cohetes. Aseguró que después de la tradicional cabalgata se llevará a cabo una asada de lotes en donde se regalarán a todos los asistentes un elote para que puedan degustar y compartir esta tradición. Terminaremos después con un evento que por tradición se ha venido realizando, que es la asada de lotes, donde el ayuntamiento ofrece a todos los participantes y las personas que lleguen, donde finaliza la cabalgata que será en las canchas frente a la presidencia municipal, estaremos dando lotes a todos. Después, aseguró que habrá una serie de rifas para los asistentes y convocó a los locatarios de Tochimilco y a quienes gusten participar en un par de rifas muy especiales que organiza el ayuntamiento desde este momento. Se rifarán también, se sortearán algunos regalos como cinturones, accesorios para el caballo, como son frenos, sombreros también y para todas las personas asistentes. También es importante señalar y invitamos a la gente a que participe a la rifa de dos artículos que estamos haciendo. Una montura que es una montura bordada con hilo, el boleto cuesta 100 pesos, son solo 300 números, es decir, la oportunidad de que puedan sacarse el premio es importante o es muy posible. También estamos rifando una tejana de pelo de conejo color negro, en donde este boleto cuesta 50 pesos y el tiraje de la rifa del bol del sombrero es solo de 100 números. Esto es para el día 14, sábado 14, el día de la cabalgata. Así es. También dio a conocer que el área de seguridad desplegará operativos importantes y que habrá acceso a estacionamiento para los asistentes. Que bueno, el área de seguridad pública contará también con un operativo importante para poder ofertar o garantizar la mayor seguridad posible. Y también estamos invitando las demás actividades que se van a realizar, el 15, que es el grito, el 16, que ya tenemos conocimiento del jaripeo, que es de manera gratuita, el baile que viene en Liberación y la banda San Juan, un evento totalmente gratuito. Queremos decirle a la gente que al igual que en mayo, estamos trabajando para habilitar los siete estacionamientos que funcionaron en la fiesta del 5 de mayo. Esto es para la gente que nos venga a visitar, pues tenga la certeza o tenga la opción de dejar su vehículo en un lugar seguro, en donde Ip no pueda estar preocupado y en el baile o en el jaripeo puede estar de manera muy tranquila, sabiendo que al término de este puede encontrar su unidad en esos lugares establecidos. Por último, explicó que se contará con vendedores de diferente índole e incluso juegos mecánicos y la sola invitación para que la gente se sume a las celebraciones que ofrece Tochimilco. También contaremos ahí con antojitos mexicanos que se ofrecen ahí por parte del mercado y otros comerciantes que de manera temporal por esta festividad vienen a vender, hay comerciantes de varios tipos, alimentos, pan, pambazos, carnitas, tacos, accesorios para charrerías, sombreros, cinturones, camisas, en fin, o sea, y también creo que tengo entendido que vamos a contar con juegos mecánicos. Pues bienvenidos, no dejen pasar esta oportunidad de disfrutar con la familia estas fiestas patrias en el municipio de Tochimilco, de verdad es muy agradable.